También leyendo un poco el libro hay un común denominador en esta charla, en estas historias y probablemente no hay un momento claro o tangible o una fecha. Me parece que si hay ideas o esta ilusión de hacer algo, de generar algo. Para nosotros es importante que diga algo, ¿no? Y yo creo que esa línea es la que siempre nos ha tenido un poco en conflicto. Aunque al final cuando hacemos lo que más nos gusta es cuando creo que mejor nos hemos sentido y no vemos mucho tampoco si están opinando bien o mal, ¿no? Como que a veces entre menos lo han entendido nos ha gustado más a nosotras. En la industria, en los pensamientos creativos, mucho va sobre las emociones y la conexión que tengas sobre la gente. Tú no sabes cuando estás ahí escribiendo cómo le va a llegar a alguien más. Te pueden llegar historias de todo tipo, ¿no? Y esa sensación, dije, qué maravilla transmitir esto. Crear y generar cosas. Me daba cuenta que al final lo que nos estamos viendo a todos es eso, ¿no? Una manera de comunicarnos y crear nuestro lenguaje, ¿no? Diccionario Internacional de la Gastronomía. Un viaje alrededor del Quijote. Clasicaso, ¿no? Rayuela de Cortázar. La margarina. Pues, mira, Coetzi es un escritor sudafricano. A mí me gusta muchísimo. Es sobre su, pues, justamente su juventud. Sobre la muerte, como se puede intuir con el título. Ese no sé quién es, el argentino de acá. ¿Quién sabe quién será? Vente. Me distraje. ¿Dónde están los libros de Pola? ¡Gracias! Gracias.